La especialización en cultura de entrada es la carrera que comienza próximamente, específicamente el 11 de septiembre, y tenemos un periodo de inscripción en el que estamos inmersos, que dura hasta fines de este mes de agosto. La carrera está destinada primero a profesores que tengan un título de grado, pero básicamente a gente que venga del campo de la historia, de la carrera de letras, de la antropología, de la sociología, por eso el nombre de la carrera Especialización en Cultura Letra. Entre ellos, te digo, los dos primeros que son los que ya tienen profesor asignado, y además los profesores ya tienen fecha de venida. El primero que se va a dictar es el seminario Sociología de las Prácticas de Lectura y Escritura, y va a estar a cargo del doctor Gustavo Bombini, y el segundo, las representaciones sociales, a cargo de la doctora Miriam Soswell. Son seminarios de una carga horaria importante, nosotros los comprimimos a tres días, jueves, viernes y sábado, que es la forma que tenemos de garantizar la venida de los alumnos que proceden del interior de las provincias. ¿Esta es la única carrera de posgrado o hay otras? No, no, esta es la última que vamos a comenzar este año. Tenemos en curso varias, tenemos en curso un doctorado en Educación, que hace unos meses le dimos apertura oficial, y cuatro especializaciones. Una en Educación a Distancia, otra especialización en Ciencias Sociales, que tiene tres orientaciones, Historia, Geografía y Educación Ciudadana, una carrera orientada a la gente de Psicología, que se llama Especialización en Diagnóstico Psicológico, y otra especialización que dirige la Magister Graciela Alonso, sobre Género, Intertextualidad y Sexualidades. ¿Qué duración tienen las carreras estas? Aproximadamente un año y medio, y culminan con la elaboración de un trabajo final. Las especializaciones tienen la particularidad que no requieren de una tesis, como se les solicita a los maestrandos o a los doctorandos.